Por nuestra parte, muy contentos de la convocatoria, la verdad que estar dentro de un grupo selecto de empresas que son las que producen en Luján y que aportan valor a todo lo que es la ciudad de Luján y alrededores, la verdad que muy contentos poder estar acá presentes, desde el momento que nos dieron la convocatoria y la invitación no dudamos y la verdad que se está acercando mucha gente, es muy positivo, ayer fue un día especial porque era el primer día, hoy se hizo mucho calor pero hoy ya veo un flujo de gente que va conociendo y como que va mostrando y se va dando cuenta también toda la gente que hay y empresas que van produciendo y que no tenían acceso a conocerlas. Nosotros estamos acá muy cerca, tenemos local a dos cuadras de acá de la expo y mucha gente no sabía que éramos de la localidad de Luján, nos han visto, nos ven en la calle, nos ven en qué hacemos, desde cuándo, con la pasión que hacemos, esto que tanto nos gusta, es muy positivo, la verdad que la gente ahora ya sabe que somos de Luján, ya nos empiezan a conocer y está bueno, creo que tuvimos una gran aceptación de la gente acá en la expo. El primer principal es presencia de marca, es acercar gemas hacia la gente, cuando la gente no va a la marca, bueno, es posicionarla y en todo evento que haya masivo es estar, nuestro objetivo principal como marca deportiva y de indumentaria que justamente somos fabricantes que es la parte que no se sabe, muchos piensan que la ropa llueve y ya sale con la marca, pero bueno, la fabricamos desde cero, desde la compra de la materia prima que es fundamental para poder producir y bueno, más que nada estar presente en todo evento deportivo y bueno, en evento masivo como este que sin duda es uno de los objetivos nuestros y que Gema llegue no solo a Luján, sino a todo donde se pueda abarcar. Estuvimos con la gente de la Cámara Textil también, informándonos de cómo viene la situación textil y de confección acá en nuestra localidad y también en alrededores, también en las charlas que se estuvieron brindando te dan un panorama de cómo viene toda la producción textil y nos abre puertas, digamos, la gente de la municipalidad muy atenta también con nosotros ante las necesidades que tenemos y bueno, la verdad que sirve mucho para hacer esas relaciones, ponernos de acuerdo con otros productores en cómo ir mejorando el sector textil, así que la verdad que desde ese lado también muy agradecidos que no hay la posibilidad de estar acá y poder compartir nuestra experiencia también con los demás expositores. A nosotros nos convocan del sector de desarrollo, pero en sí estamos muy cerca del municipio, hay mucho trabajo, la verdad que se viene laburando de manera muy planificada y organizada con ellos, entonces aportamos desde nuestro granito de arena en vestir a todo el municipio en la parte deportiva, que eso es fundamental, estamos muy contentos de que pudimos vestir a todas las escuelitas de fútbol de Asifo, que eso fue como un mega operativo durante todo el año y no solo a las escuelitas, sino también a la delegación que fue a participar de los torno bonaerenses. La verdad que a nosotros poder vestir a todo el fútbol infantil, poder vestir a todas las latetas que fueron representando Luján, también estar presente con el Club Luján, nos da como el abanico y nos marca el camino de hacia dónde más o menos queremos ir. Para nosotros crecimiento año a año, nada es suerte, nada nos viene de arriba, es laburar todos los días, es estar cerca justamente no solo de los colaboradores nuestros que están trabajando junto con nosotros, sino también está cerca del cliente, está cerca de la gente, contarle e intentar llevarle el mejor producto posible, nacional sobre todo y bueno, como dice el eloga nuestro que hoy estamos acá en la Expo, 100% Lujanense.